¿Por qué instalar la centralita virtual de Neotel? Es una pequeña inversión, ya que el hardware se encuentra alojado en nuestras instalaciones. Puede tener una centralita virtual en cualquier parte del mundo, simplemente necesite una conexión a Internet y comuníquese entre todas sus sedes a coste cero. Mantenga su numeración actual o en el caso de necesitarlo, obtenga una nueva. Y todo esto lo ofrece Neotel sin ningún tipo de permanencia. Usted será nuestro cliente por obtener un servicio estable y de calidad. Con personal cualificado a su servicio, se sentirá libre trabajando con Neotel.